¿Y qué mal están haciendo el día de hoy? Me están haciendo terafina, porque tengo esta mano un poco en un gas rota. ¿Y qué es lo que ha tenido en la mano? ¿Qué pasó? Bueno, yo me caí de la cama y me derrieron los hombros. Ayer Roque me inyectó aquí, este lado. Y no estoy aliviada, estoy un poco aliviada, pero no todo, yo se lo dije ahora. Dije, tú tranquila, eso es con tiempo. Y entonces te vamos a poner del lado acá que te toca ahora y después te vuelve a tocar aquí y te vuelve a tocar aquí. Y ya te despido con broche de oro. Así me dijo. Muchas gracias, mi señora.